Venga ya en mi corazón, yo sé que te amo Ya no es mentira, ni me muero del estado Yo te quiero más que nada, necesito de tus brazos Esa es falta de tu tiempo Yo lo juro entre mis manos, y lo ríe entre sus brazos Y lo de nuestro corazón, ven en la arena Adelante corazón, no llores mal Que la vida sufrió, oh Padre Juan Que eres tú, eres tu salvador, entre mis manos y los amores Adelante corazón, no llores mal Que la vida sufrió, oh Padre Juan Que eres tú, eres tú, eres tú, eres tú ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!